¿Qué es lo que anhelamos? Que es nuestra esperanza puesta en Jesús de que el testimonio de Brochero sirva para seguir construyendo esta patria que está de la mano de un Papa argentino en medio del periodo del Bicentenario del 10 al 16. El predio es un predio que tiene 9 hectáreas, un poquito más, pero 9 hectáreas en el cual en un rincón va a ir ubicado el altar que será el sector A donde se va a celebrar la Santa Misa presidida por el Cardenal Ángelo Amato ya lo va a decir el Monseñor Santiago eso después, y en ese mismo altar van a estar los obispos de todo el país esta mañana me encontraba con el Monseñor Frascia y me dice, ahí estoy el 14 CHS no se olviden, ahí estoy el 14 y así ya son varios los obispos que se han inscrito para estar ese día allí después habrá un sector más cercano al altar que van a estar los presbíteros y diáconos de todo el país estamos calculando que en una cantidad aproximada de unos 1200 allí también estarán las religiosas esclavas del corazón de Jesús que son las que custodianas que trabajaron mucho junto al cura Brochero autoridades nacionales, provinciales los seminaristas de todo el país que justo en esos mismos días tienen el encuentro nacional de seminaristas son 600 teólogos que van a estar allí y también en ese mismo lugar que es el sector más cercano un lugar bien destacado para personas mayores, ancianos y personas con capacidades diferentes simplemente a eso es como para irles mostrando que Villa Cura Brochero es tras la sierra que es el lugar desde donde el cura Brochero el predio transformó una forma de pensar y de vivir por allá por los 1880 el predio se va a abrir a las 5 de la mañana del sábado 14 el viernes 13 a la noche a las 20 horas por ahí me anticipo y pido perdón a mi obispo va a presidir la misa el Cardenal Cárdenas la misa el Cardenal Cárdenas